Gracias a todos los sábadoleños por abrir sus casas y sus corazones a mí y mi familia los últimos tres años y media. Dean Mainz llegó a El Salvador el 29 de marzo de 2016. Se ha caracterizado por su simpatía e interacción con las personas a través de redes sociales. Y asegura que su estadía en El Salvador ha sido gratificante. Y para mí era fundamental recorrer cada rincón de este país y conocer a la gente y más que eso escuchar las necesidades de cada persona. Y creo que cada persona merece tratamiento con dignidad y respeto y siempre hemos tratado de hacerlo. El Salvador está avanzando, según la diplomática, y esa es la satisfacción que se lleva. La visita de Mike Pompeo, secretario de Estado del gobierno de Trump, dice Mainz que es positivo para el país. Los acuerdos en materia de seguridad y economía es fundamental para el desarrollo. Pero hace falta mucho por hacer, sobre todo para fortalecer las instituciones de gobierno. Es esencial y fundamental para atraer inversión nacional y internacional. Tiene que tener instituciones fuertes que están dando confianza a las personas para que El Salvador sea un país seguro en todo sentido. En el sentido de la seguridad, pero en el sentido de también su sistema de justicia. La diplomática será sustituida por Ronald Johnson. Aunque todavía no se conoce fecha para su llegada a El Salvador, pero se espera que sea en los próximos días. El perfil proporcionado por Casa Blanca revela que el nuevo embajador ha servido a Estados Unidos durante más de tres décadas. Para El Noticiero, Lidia Magaña.